Construyendo nuevos caminos de fraternidad Se vienen muchos aspectos, los aspectos de la Polanca no los vamos a tratar ¿Por qué el Papa los quitó? ¿Por qué los puso? ¿Quién pusieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque además eso yo no me metí en eso, era solamente los presidentes Los obispos fueron a votar y ahí hicieron su votación Pero antes de la Asamblea General de Caritas hubo una reunión de la Región América Latina y el Caribe El día 10 de mayo Y ahí se eligió al nuevo presidente y al nuevo secretario que ya Nico, el nuevo secretario por aquí está Y Monsignor Gustavo Que fue electo también como presidente Aunque fueron elegidos ahí, no comenzaron su servicio hasta terminar la reunión de América Latina y el Caribe Y que después les diré de qué se trató Bien, lo primero es entender que Caritas se integró al Dicasterio así llamado Para el Servicio del Desarrollo Humano Integral Y que fue el Cardenal Cherny, el responsable de este Dicasterio el que nos recibió Hubo elección de presidente, secretario general, tesorero, representante de regiones y de jóvenes Lo que le llaman el RECO, algo así Y también eso que Dios los bendiga Y lo quieren investigar, busquen en los periódicos También se presentó el informe de actividades y de tesorería Muy interesante el informe de actividades Yo aquí les comparto rapidísimo la experiencia Es que el momento de la elección de presidente, secretario Es un momento tenso por la cuestión que se venía viviendo De muchas inquietudes Pero al escuchar el reporte de las actividades de cuatro años Del 21, 23, sobre 19, 23, me parece que era Yo, su servidor sintió un descanso Porque uno piensa que Caritas es pura polaca Pero no, es puro trabajo También de repente Hay asuntos que hay que resolver en los órganos de gobierno Presentación del marco estratégico Que nos fue ahí compartido La presentación de la campaña Tugender We, juntos Acerca del cuidado de la casa común Los estándares de gestión Que ya hemos escuchado un poco Un cambio del paradigma Desde las caritas parroquiales Impulso al voluntariado joven Y el liderazgo, igualdad y participación de las mujeres Fueron los temas así como muy generales No vamos a hablar de todo Vamos a hablar solamente De los que están negritas Ya les decía el nuevo presidente Gustavo Rodríguez Vega Subispo de Yucatán, México Y el nuevo secretario Nicolás Meya de Argentina Que ya conocimos Bueno, el marco estratégico Que tiene cinco elementos fundamentales El primer elemento es El que tiene que ver con la identidad y la espiritualidad Que está al centro Que dice caritas en el corazón de la iglesia Que se ha trabajado Y eso tenemos que seguir trabajando Y impulsando mucho Después tenemos en la parte superior El segundo y el tercer punto Del marco estratégico Que son dos puntos fundamentales De la acción de caritas Si lo queremos entender hacia afuera El punto dos El salvar vidas Reducir riesgos Y reconstruir comunidades Todo lo que tiene que ver Con las cuestiones de emergencias Desde esa perspectiva Se trata de primero salvar vidas Toda la cuestión preventiva Después Reducir riesgos También preventivos Y construir comunidades Y la parte tres Que tiene que ver O el marco tres Que tiene que ver con la parte formativa Con crear Construir la conciencia O diríamos con palabras El Papa Benedicto Cultivar el corazón Formar el corazón De los segmentos de caritas En la iglesia En el sentido del servicio De la caridad Y luego En la parte de abajo El cuatro y cinco Que no se alcanzan a ver Pero que tiene que ver Que tiene que ver Perdón El tres es La promoción del desarrollo integral Sostenible Y el cuidado de la creación El cuatro es Que tiene que ver Con la formación De la De la El corazón De los voluntarios De los voluntarios Todos los que trabajamos En caritas Y finalmente El marco quinto Que tiene que ver Con construir La solidaridad mundial El trabajo Que realiza Sobre todo caritas Interviniendo O participando En instancias Más allá de caritas Caritas internacionales Por ejemplo Tienen presencia En la ONU En la UNESCO Tienen ahí Manera de ir Carineando Muchos asuntos Esto tendrá Que ir iluminando El trabajo Junto con lo que Nos indiquen Los obispos En México Para ir trabajando Pastoral social En caritas Algunos elementos Fundamentales Están al centro Que es La Que es Los valores fundamentales La dignidad De la persona Humana La solidaridad La custodia Y la subsidiariedad De todo lo que La doctrina social De la iglesia Nos dice Caritas quiere Fortalecer Estos son Principios Tres de ellos Y la custodia Que se agrega No se insiste También Después un principio De la doctrina social De la iglesia Pero ya están Ayudando A que se vaya Realizando La campaña Juntos Es la traducción En español De Tuguedecuay Que se Lanzó El 13 de diciembre Ahí tiene No se si Nos puede Seguir Isai Tiene ahí Una liga De Youtube A ver si lo podemos Poner Para que Escuchemos Y tenemos Internet Ahí va la liga Ah pero Está en el otro Internet Ah está lento Que se me acuerdo de la canción de no, que dice cuento lentamente y también deprisa hice mucha prisa, cuento sin contar no había plaza de desamor bueno, era el conde contar se llamaba, el conde contar bueno, lo verán ustedes después lo pueden ver, ahí está la liga era la explicación, a ver si ahorita un ratito baja es que está pasando en la luz es que ya se está causando vemos el puro audio si le subimos el daño que se sabe la luz que está causando al medio ambiente está teniendo efectos dramáticos en la vida de las personas especialmente las más vulnerables y excluidas socialmente juntos podemos proteger nuestra casa común juntos podemos cuidar de los pobres juntos podemos alzar nuestra voz por los que no tienen voz juntos podemos esforzarnos por devolver la dignidad juntos tenemos que actuar unete a la campaña mundial de caritas internacionales juntos, juntos, porque juntos podemos lograrlo unamos nuestras manos y actuemos para combatir la pobreza devolver la dignidad a los excluidos y proteger la naturaleza porque si no cuidamos nuestra casa común la mayor parte de la humanidad se quedará sin hogar debemos actuar hoy por un mañana mejor bueno esa es la campaña juntos espero que en algunas dioses ya la conozcan y estén trabajando y si no con las dos tendríamos que implementar un poquito tiene los elementos que los pasos que van dando quise encontrar esto en español y no aparece pero en inglés que tiene no está muy complejo lanzamiento 2 y 13 de diciembre 2021 en el primer año de la semana global de concientización sería el 2021 el 2022 perdón en este año 2023 está la semana de la acción global que será en octubre esperemos poder enviar algunas iniciativas si alguien ya lo está planeando y pensando es pedido que nos compartan para poder compartir entre las cáritas de toda la nación 2023 el número 3 dice 2020 año 2 es el 2023 luego en el 2024 en la semana de la celebración global y el mismo 2024 la clausura y la evaluación final es más o menos la luta así muy general en cáritas internacionales el otro punto que quería tratar es el cambio del paradigma así lo habló alguien por ahí no se nos dijo exactamente sí pero a la hora que lo explicaron parecía esto la manera de pensar o de entender muchas veces en cáritas ha sido de cáritas internacionales las cáritas regionales que son 7 américa latina y el caribe es 1 américa del norte otra 2 europa 3 oceanía 4 áfrica 5 asia 6 y la séptima es mona porque se llama mona no sea no 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 este es medio oriente y el norte de áfrica luego las cáritas nacionales como parte de la confederación cáritas las cáritas diocesanas como parte de las confederaciones nacionales y las cáritas parroquiales después de una seria reflexión ante las regiones porque no es un asunto solamente de cáritas internacionales sino que hicieron reflexiones con representantes del recto que les decía entonces la propuesta ahora es todo lo que tienen que hacer cáritas es para fortalecer las cáritas parroquiales sin cáritas parroquiales poco sentido tiene el trabajo poca incidencia tiene el trabajo que hace toda la estructura de cáritas así de sensibles digo se habló mucho se profundizó en eso digo así digo un poquito entonces la idea es entonces cáritas parroquiales cáritas diocesanas cáritas nacionales cáritas regionales y cáritas internacionales esto es fundamental que lo entendamos sobre todo los señores obispos y los señores presbíteros que somos responsables de comunidades parroquiales en el moto propio del Papa Benedicto XVI de Natura Iglesia Iglesia Intima Natura que es un documento donde el Papa añade algunos cánones al derecho canónico ahí pone tal cual todas las parroquias deben tener una cáritas o algo similar responsabilidad de los obispos que en todas las diócesis en todas sus parroquias hay una cáritas o algo similar creo que entre las cosas que nos tocan a nosotros fundamentales es esto después me tocó ir al congreso vigésimo congreso latinoamericano del Caribe y Cáritas que fue del 29 de mayo al 4 de junio y que tuvo como título lo vamos a poner y lo veremos un asunto antes del congreso se realizó el foro de la mujer les mandaremos la información fueron dos participantes de EXEMS la hermana Ruperta Saba y Rosita de pastoral penitencial y pueblos originarios y afromexicanos y posterior al congreso se tuvieron reuniones del CORE ampliado el CORE que todavía no entiendo que significa ampliado y no ampliado pero es el CORE Consejo de Representantes o algo así regional el tema fue Cáritas sinodal solidaria fraterna junto con los pobres renovamos la esperanza el lema Cáritas junto con los pobres renovamos la esperanza palabra de Dios que nos instira fue algo nuevo está naciendo no lo ves del profeta Isaías y el objetivo fue animar y fortalecer en el pueblo de Dios el camino sinodal de Cáritas en América Latina y el Caribe para renovar con los pobres la esperanza de una tierra nueva el método utilizado fue ver juzgar actuar el espacio para realizar el método fue sobre todo en llamadas así comunidades de vida en diversos temas estos son los ocho temas que se trataron sinodalidad eclesia ecología o sinodalidad ecológica y nuevas economías animar la caridad transformadora en las comunidades Cáritas parroquiales caminando juntos a comunidades resilientes todo lo que tiene que ver con las emergencias Cáritas joven personas mayores derechos humanos paz reconciliación populismo y polarización le lo pedimos señor migración trabaja y refugio y fortalecimiento de la identificación y estructura del CELAC del CELAC perdón de la identidad y estructura del CELAC que es me imagino secretariado latinoamericano del Caribe Cáritas correcto correcto ¿qué fue lo que se hizo? bueno se generaron aportes para la implementación desde Cáritas de algunas de las propuestas pastorales de la primera asamblea que sea de América Latina y el Caribe es este documento no sé si lo conozcan es el documento donde vienen las propuestas de la primera de esta primera asamblea eclesial el marco eclesiológico el marco estratégico de Cáritas internacionales es este documento que también los haremos llegar de manera digital y finalmente algunos contenidos interesantes el encuentro con organismos solidarios no quise ponerlos todos porque el nombre es el nombre de todos pero aquí están por lo menos están CRS estuvo Caritas internacionales estuvo Caritas no sé dónde y Caritas de no sé tan dónde y había ahí gente de todos lados había muchas que si Nico nos ayudaría a conocer algunos pero había mucha gente que ayuda a Caritas América Latina estaba Caritas Norbera Caritas Francia gente de Inglaterra de Estucia de España otra experiencia fue durante el congreso las visitas de amor es una manera como los Caritas parroquiales trabajan cuando visitan a los hogares van en grupo dos o tres y hacen una visita más integral para acompañar a las personas que se apoyan el próximo congreso que va a ser en el dos mil veintisiete y con el señor Leopoldo y los que estemos vivos podrán participar va a ser en Brasil también la nueva presidencia y la coordinación regional que ya lo dijimos presentación del informe de la presidencia y coordinación salientes que ahí el padre Chico y el señor José Luis Azuaje de Venezuela que era el presidente nos presentaron ahí los representantes presidentes o directores de Caritas Nacionales se aprobó se aceptó el informe con algunas modificaciones que se van a hacer y nos hará llegar también el informe económico y el trabajo de la organización de Caritas y muy interesante cómo se organizaron los de Caritas en Puerto Rico para apoyar muy interesante así que vamos y ya estamos con nosotros bueno muchas gracias de nuevo buenos días a todas y a todos gracias por estar aquí esa fue la presentación de Padre Francisco respecto de estos dos temas tan importantes para nosotros como carne conmigo chico como carne y como carne Gracias por ver el video.